La policía de Toronto anunció el inicio de una investigación por el robo del grabado Troye Un desde la exhibición El Arte de Banksy, que se abrió al público el miércoles 13 de junio en una galería de esa ciudad canadiense. Recibimos un llamado sobre una entrada forzada en la galería ubicada al oeste de la ciudad, dijo la portavoz de la policía Jennifer Hitsidu. En algún momento del domingo 10 de junio, un grabado de Banksy desapareció de la exposición. Las cámaras de vigilancia de la galería captaron el momento en el que una persona, de chamarra gris y con capucha, se introduce en la galería ubicada en Sterling Road, al oeste de la urbe, y luego se le ve desplazarse cargando la obra hasta salir por la puerta del local. Mira aquí la grabación, el trabajo robado, Troye Unters, muestra a tres hombres con taparrabos que, en medio de un campo, apuntan sus lanzas afiladas a carritos de supermercado vacíos. Su valor se estima en alrededor de 35 mil dólares, dijo Sidhu. La exposición, no autorizada por el artista, se inauguró el miércoles en un edificio industrial de Toronto convertido en galería de arte, como parte de una gira por América del Norte. Se presenta como la más grande hasta la fecha dedicada a este artista, que cultiva un gran misterio sobre su identidad. Con 80 obras de colecciones privadas, que incluyen esculturas, serigrafías, pinturas y piezas multimedia, la exposición continúa hasta el 11 de julio. Con información de AFPAC